pues ahí está la nueva pompa instalada ya está instalada la pompa de este anillo nomás se le da vuelta con un desarmador un desarmador y un martillo pegándose aquí y ya aprieta le pega con un martillo para que el anillo vaya apretando el anillo ya está apretando el anillo ya quedó ahí está ya nomás se conectan las mangueras esa es la manguera de la gasolina el switch la manguera de la gasolina se conecta allí ya se conecta acá y el switch aquí y ya está ahí quedó no soy un mecánico profesional pero ahí me quedó o a los los